Hace cinco años ya entró en vigencia la Ley Emilia, una norma que sanciona con cárcel a los conductores en estado de ebriedad que generen daños o la muerte a terceros. Bueno, el balance de las autoridades es ya positivo. En total, de víctimas fatales en este tipo de accidentes ha presentado una caída importante desde el 2011 al 2018. Se cuenta desde antes porque se alinea también con los objetivos planteados por la ONU al respecto. Entonces, en todo el proceso han bajado un 57%. Queremos profundizar en los efectos de esta ley junto a Zabas Chaguán, socio de defensa víctimas y exfiscal nacional también. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días. Muy buenos días. A ver, para algunos la evaluación en torno a la Ley Emilia a cinco años de su puesta en vigencia es súper positiva porque son pocas los cambios legales que logran una disminución tan relevante en el número de casos. ¿Cómo lo ves tú? Sí. Bueno, yo la veo positiva porque la disminución es verdad que es relevante, o sea, se nota. Pero además juegan acá dos leyes. La Ley Tolerancia Cero, que es un poco anterior, dos años anteriores a la Ley Emilia, y la Ley Emilia. Porque por un lado se bajó el límite de gramos de alcohol en la sangre por la Ley Tolerancia Cero y por otro lado se entronca con la Ley Emilia que aumentó las penas. Y además fue todo un momento de toma de conciencia porque la lamentable muerte de la niñita Emilia que afectó a esta familia hace que ellos tomen un poco un liderazgo e insten, digamos, por la reforma legal y sigan con una fundación. Yo el otro día estuve con la mamá de la niñita, doña Carolina, y están muy comprometidos con esto. O sea, se ha producido una toma de conciencia y la verdad es que estupideces como las que uno escuchaba yo, con dos copas no pasa nada, o manejo mejor cuando estoy con algo de alcohol porque me pongo nervioso y me voy más despacio. No se escuchan. Entonces, o si se escuchan, se escuchan en el círculo muy restringido. De manera tal que creo que yo no tomo conciencia. Además se dotó a carabineros, todavía falta, ¿cierto? Pero se dotó a carabineros de una serie de lo que se llama intoxilizer o estos alcotestes portátiles. Y además a esos alcotestes se les dio valor probatorio, que antes carecían de ello. O sea, si yo me niego a hacerme el examen en el sitio donde me controlan, hay un delito específico por sí solo. Aparte del manejo... No solamente la presunción. Hay un delito específico por sí solo, lo cual agrava la falta. Porque antes había todo un juego, no, yo no me hago el examen con esto, espéreme, me llevo al hospital, etcétera, que me hagan la alcoholemia. Ahora no se puede. Puede ser alcoholemia, examen de sangre, o puede ser este examen en el mismo sitio. Y eso ha mejorado, digamos, el temor, por así decirlo, el respeto, mejor dicho, a la ley. Sí. Ahora, ¿ha bajado considerablemente la cantidad de víctimas, pero no así la cantidad de accidentes? No. Y ahí está como el gran desafío pendiente, ¿no? Sí, yo creo que el desafío pendiente ahí todavía hay una toma de conciencia, porque también hay que extender este cuidado de no beber circulando en las vías, no solamente al que conduce vehículos motorizados, sino también a los peatones. Sí. Y también a los ciclistas, a los que manejan cualquier tipo de vehículo. Pero en el caso de los peatones, no tengo la estadística a mano acá, pero más de la mitad, esto estoy seguro, más de la mitad de las personas muertas en accidentes de tránsito, que eran peatones, estaban bajo la influencia del alcohol. Sobre todo en esta fecha. Sobre todo en esta fecha. Y a veces supera la cantidad de víctimas en esta fecha, peatones más que personas dentro de un vehículo. Absolutamente. El año pasado creo que fue así. Sí. Porque también hay muchas festividades, hay fondas, etcétera, que se hacen en zonas o rurales o en la playa, etcétera, y hay muchos traslados de gente peatón que no va por veredas, por así decirlo, sino que va al borde de la carretera. Por las vermas. O en caminos donde hay mucha circulación de vehículos y eso se ha producido un incremento, una mantención, digamos que ahora se nota más, de personas peatones bajo la influencia del alcohol que mueren en estos accidentes. Sí. Ahora, las campañas han sido lo suficientemente potentes, además del rol que ha jugado este caso en particular, de poner sobre la mesa, ¿verdad?, el tema de manera permanente, el trabajo en fundación. Pero yo no sé si el trabajo de campañas de concientización por parte del Estado ha sido lo suficientemente fuerte y persistente en el tiempo. Bueno, sin ser experto en marketing, yo creo que había un esfuerzo a hacer campaña. Pero he visto campañas de otros, como campañas españolas que son bastante más escalofriantes y llegan a una represión bastante importante porque atienden, vi un hace poco, atienden a los dos lados. El que se salvó, pero cometió el accidente y puede haber matado a una persona que también se le arruina la vida y al muerto también. Entonces creo que podría faltar un poco, pero también creo que hay que educar a nivel escolar. Claro, porque faltan, hay educación sexual, ahora hace algunos años no había, ahora hay, hay educación en otros ámbitos, pero creo que algunos cursos de educación vial serían importantes, que los jóvenes, aunque no manejen, aunque no conduzcan, conozcan la normativa vial, conozcan las leyes, manejar bajo la influencia del alcohol, etc. Tal vez a nivel escolar se puede ya prevenir para el futuro. Ahora, con respecto a las campañas, creo que falta un poco, pero se ha hecho un esfuerzo, sin duda. Con respecto a las complejidades y las problemáticas que ha tenido esta normativa, que si bien tiene un balance positivo, también debe tener su lado en que debería revisarse, ver cómo perfeccionarla. ¿Cuáles son los principales escollos que han debido enfrentar con esta nueva ley? Bueno, ha habido un par de polémicas porque, si tú recuerdas, se estableció que los condenados a pena de presidio en esta ley tenían que, aunque tuvieran derecho de beneficio alternativo, al menos cumplir un año de privación de libertad efectiva. Aunque después de ese año recién pudieran pedir una pena sustitutiva. Claro, porque las penas sustitutivas son un derecho. Entonces, en muchos casos el Tribunal Constitucional la declaró inaplicable esta ley porque se establecía una discriminación con respecto a otros delitos y a la vez se producían algunas inequías. Es porque una persona primeriza, que no tenía antecedentes, podía no acceder a estos beneficios versus un homicida, por así decirlo. Entonces, un homicida derechamente, con dolo, porque esto es un delito, pero se establece legalmente porque nadie quiere matar a alguien si lo que se pena es la irresponsabilidad de beber manejando vehículos motorizados. Entonces, tal vez perfeccionar eso sería interesante. Otra cosa es crear una conciencia de educación previa. Y además hay un vacío legal en cuanto a las licencias derechamente falsificadas. Me explico. Si yo conduzco con una licencia vencida o una licencia adulterada, tengo un delito, pero hay casos en que la licencia falsificada no tiene una pena adecuada. Por otro lado, si yo conduzco y mato a alguien, digamos, no habiendo obtenido licencia, también hay un vacío en cuanto a que la penalidad no es exactamente igual que los otros casos. ¿Es menor? O sea, es menor porque no hay un delito específico. O sea, yo irresponsablemente no tengo licencia y conduzco sin licencia y puedo producir una muerte, una lesión gravísima y tengo menor penalidad que el que conduce con una licencia falsificada. El que maneja con una licencia falsificada, claro, es un delincuente en el sentido que está utilizando un uso malicioso, al menos de un instrumento público falso. Pero yo también, si no he obtenido licencia, no puedo, estoy hablando de mayores de edad, por supuesto, no puedo conducir irresponsablemente sin haber obtenido una licencia. Por otro lado, ya a nivel de que es necesario modificar la ley de responsabilidad penal al adolescente, porque esta ley, la ley Emilia, me parece que puede ser bueno, digamos, no se aplica a los menores de edad. Está bien, los menores de edad tienen que tener un tratamiento más benigno que los mayores de edad en el sistema penal. Pero a nivel de la ley, ya la ley 20.084, digamos, de sanciones para la ley de responsabilidad penal al adolescente, no está funcionando bien el sistema de sanción. O sea, hay duplicidad de sanciones. Por ejemplo, hay niños o adolescentes que han sido amonestados, que es la más severa, varias veces. Y no se ha pasado al nivel siguiente de sanción. Por ejemplo, los trabajos comunitarios. Por otro lado, producto de las crisis que ha habido en el Senado, no obstante que últimamente se ha mejorado bastante, muchos jueces también se inhiben, aunque sea a nivel inconsciente, de enviar derechamente a los niños o adolescentes al Sename, porque se produce este atochamiento, han habido muertes en el Sename, etc. Entonces creo que hay que modificar la ley de responsabilidad penal al adolescente para que operen adecuadamente y a su vez dotar a los centros del Sename de una infraestructura adecuada. ¿Han aumentado los casos de autores de este tipo de delitos menores de 18 años? No sé si han aumentado con respecto a antes de la vigencia de la ley Emilia, pero el otro día leí una estadística que es importante la cantidad de menores de edad que maneja bajo la influencia del alcohol o con derechamente el Estado de Obría. Por otro lado, recordemos que hay muchos jóvenes que sacan el auto y tienen entre 14 y 16 años y tienen una penalidad aún más disminuida que los entre 16 y 18 años. Sí. Ahora, para las víctimas, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo cambió el proceso y cómo cambió también la posibilidad de defensa en los casos después de...? Bueno, no ha habido un cambio del sistema procesal penal. Las víctimas en estos delitos lo más aconsejable es que sean un servicio gratuito, sean un servicio más masivo como defensa de víctimas, sea en un servicio, un abogado particular, sea donde sea, se hagan asesorar. Porque hay una serie de facultades procesales que es bueno que la ejerzan con un abogado. Por ejemplo, un acuerdo reparatorio que, si bien no va a terminar este proceso respecto del hechor, puede mejorar la reparación de la víctima, suspensiones condicionales, oponerse al procedimiento abreviado. Una serie de facultades procesales que es conveniente que la ejerzan con un abogado. Porque procesalmente, digamos, es lo mismo perseguir a un homicida que perseguir a una persona que produjo lesiones gravísimas bajo la influencia del alcohol o derechamente en estado de obridad. Y desde el punto de vista de la posibilidad de salida alternativa, ya hace algunos años, cinco años atrás, se dictó por la Fiscalía Nacional instrucciones para tratar de uniformar criterios. Porque antiguamente se producía una disparidad de criterios dependiendo de la Fiscalía a donde se tramitara. Ahora hay una instrucción, bueno, hace cinco años ya hay una instrucción que entiendo no ha sido modificada, de que dependiendo de lo que se ha ocurrido, si hay lesiones, etcétera, se adopta una sanción uniforme a lo largo de Chile. Sí. También ha cambiado la cultura en torno a la no prestación de auxilio o la fuga del lugar. Sin duda. Ah, hay un cambio, porque antes eso era un clásico, ¿no? Sí, era un clásico. Ahora ya también es un delito independiente si yo me doy a la fuga. Porque muchas veces se producía esto de que se arrancaban, se daban a la fuga, y después aparecían, se entregaban al día siguiente porque ya estaban sin alcohol, digamos. Exacto. Pero ahora es un delito bastante severo la sanción. Si yo no presto auxilio, uno, y dos, si me doy a la fuga también. Porque yo también puedo ser tan miserable de no prestar auxilio y quedarme ahí. Podría ser doble. No, no. Es la misma figura. Pero son agravantes, ¿no? Sí, sí. Es un delito independiente y puede agravar la pena, sí. Es correcto. Pero agrava la pena... Sí, puede agravar la pena el delito, pero además puede ser un delito específico. ¿Cómo explico? Si yo estoy bajo la defensa del alcohol, pero choco con un poste, digamos, y me doy a la fuga, tengo un delito por darme a la fuga. Aparte del delito de daño del poste, digamos. ¿Está lo suficientemente desarrollada esta normativa para captar no solamente lo que es la disuasión para el consumo de alcohol, sino que de otro tipo de elementos? Sí, sí y no. Se modificó efectivamente y es tan grave como el manejar bajo la influencia del alcohol, manejar bajo la influencia de droga o psicotrópico. El problema se plantea ahí al nivel operativo. Hasta donde tengo entendido, no hay suficientes medios para detectar. O sea, no es tan masivo como el intoxilizer, el narcotest. El narcotest. El otro día, Carolina, la madre de la niñita Emilia, en una entrevista que dimos conjuntamente de la Fundación Emilia, ella ponía el dedo en la llaga en el sentido que hizo muy poco. Hablaba de menos de una veintena de narcotest. Y creo que ahí hay que invertir fuertemente para que se pueda hacer el examen de narcotest. Porque, a ver, si yo estoy bajo la influencia de una droga sintética, indudablemente tengo una, por ejemplo, tengo una percepción de la realidad absolutamente distorsionada y eso me inhabilita de plano para conducir. Claro. Bueno, de hecho, hasta con los tratamientos médicos hay una instrucción específica de que no puedes conducir porque no estás en tus facultades para poder tomar la responsabilidad del volante. Hay ansiolíticos y benzodiazepinas que expresamente los médicos, cuando la prescriben, dicen esto y el mismo prospecto, dicen esto puede afectar su capacidad de conducir. No conduzca, al menos un par de horas después que la haya tomado. Hay que tener cuidado porque en momentos en que hay mucha enfermedad psiquiátrica y yo tomo un antidepresivo, por ejemplo, no tengo que manejar. No todos los casos, pero cuando es la dosis alta o son ciertos benzodiazepinas o antidepresivos tengo que tener cuidado y no manejar. Bien, pues, Adas Chaguán, muchísimas gracias por venir para hablar de esta normativa, ¿verdad?, que ha permitido generar un cambio importante y cuáles son, verdad, los elementos que tal vez se deberían aprovechar de actualizar para hacerla aún más eficiente. Muchas gracias, Bolívar. Esté muy bien. Buen día. Gracias, Bolívar.